El médico recomienda a las personas que saldrán a veranear o a participar en diferentes actividades buscar lugares menos concurridos y tomar en cuenta la importancia de cumplir con un esquema de vacunación y mantener las medidas de prevención para evitar complicaciones ante el COVID si se llegan a contagiar. Mientras más tengas, más fortalecido, tienes una mejor inmunidad y tienes menos riesgo de enfermarte o de complicarte en este caso. Sabemos que los virus del coronavirus tienen varios tipos, entonces te puede pegar uno, te puede pegar otro, pero si ya tienes una vacuna contra un verotipo en general, te puede dar coronavirus, pero no te va a afectar a como que si no tuvieras la protección. Por eso es importante que se vacune. Yo escuché el caso de una persona que me contó de que había salido a no sé a dónde, me dijo que salió, creo que fue al mar, me dijo que salió al mar y cuando vino ya comenzó a sentir, cuando ya vino el día se sintió los síntomas del coronavirus y salió pegado con coronavirus. No le afectó mucho, solo fue más que todo sintomático, pero sí salió pegado. Entonces sí, es recomendable siempre que estén vacunados. Y nuevamente, si van a salir a vacacionar, busquen lugares que no estén muy concurridos y si vas a estar en lugares concurridos, lo que siempre se recomienda, usar mascarillas y protegerse. Nuevamente, por lo menos eso es mientras termine de vacunar todo el mundo. Indicó que las personas crónicas también no se deben de descuidar de la enfermedad que lo aqueja ni de la pandemia. Los crónicos es diferente, porque los crónicos ya tienen una enfermedad de base, una patología de base. Crónicos estamos hablando, por ejemplo, diabéticos, hipertensos, los más comunes que tenemos en Nicaragua. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda con esos pacientes? Que tengan más cuidado. ¿Por qué? Porque estos pacientes, por naturaleza, tienen ya ciertas lesiones de órganos que los hace propensos a que el coronavirus los pueda matar. Los pueda lesionar más todavía, inclusive llegar a la muerte. Aparte de eso, también sabemos de que estos pacientes crónicos también, por su misma enfermedad crónica, que tienen años de estar cursándolas, su inmunidad es baja. O sea, son inmunodeprimidos debido a la misma enfermedad que están cursando. Entonces, tienen que tener más cuidado, más control para evitar las futuras complicaciones. Entonces, esos son los que todavía deben estar más protegidos, más vacunados. Y no solamente estar vacunados, sino que deben estar controlados de su enfermedad. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez.